Música Aquella rosa boca en la playa esperan Mensaje tras mensaje preparándose a volar Porque había sido tu compañera Porque ya no hay nada y ahora todo está de mal No te supe amar y no voy por ti No creo en el amor y no es por ti Si no te supe ver y te perdí Si cada día te metas de hacer sufrir Dolor Volver a verte otra vez por los sentidos empapados de la Música No te supe amar y no es por ti No creo en el amor y no es por ti Si no alcanzé a entender y te perdí Si cada día te metas de hacer sufrir No, no... Volver a verte otra vez con los ojitos empapados de la llena Con la cruzura de un amor que nadie ve Con la promesa de alguien que el último conté Soy un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Soy un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Con los ojitos empajados del ayer Con la cruzura de un amor que nadie ve Con la cruzura de alguien que el último conté Soy un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Soy un montón de sueños rotos ¡Bravo!